3.500 palillos de helado que aguantan 1.028 kilos de peso. Esas son las marcas del Capra 2, el ganador del concurso de puentes organizado por la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Lo han construido estudiantes de Ingeniería de aquí, de la Universidad, que se han embolsado un premio de 900 euros. Este es Capra 2, un puente construido con 3.500 palillos de helado que ha soportado un peso de 1.028 kilos. Es el ganador de la decimotercera edición del concurso de puentes organizado por la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Lo han construido estudiantes de Ingeniería de la UMH. Después de haber visto los primeros puentes en concurso, yo pensaba que no iba a pasar de 500 o 600 kilos, pero al final ha sorprendido. El Capra 2 ha competido con otros 6 puentes que se presentaban en esta categoría de peso. Los siguientes clasificados fueron Sexy Bridge y Petohus Bridge, que resistieron 408 y 248 kilos respectivamente, muy por debajo del puente ganador. Este año se han endurecido las normas del concurso y eso ha provocado que las construcciones sean menos resistentes. Al tener la limitación de que la altura total del puente tenía que ser de 90 centímetros y que tenía que caber una caja de 70 centímetros, era un reto bastante complicado, bastante exigente. El premio para el ganador fue de 900 euros y 500 para el segundo. Esta era la tercera parte del concurso de puentes de la UMH, que también incluía otras categorías como la de movilidad y estética.